Capítulo 2 El marqués salió de Londres por la mañana muy temprano y Lord Rupert fue el único que fue a despedirle. Hablaron durante unos minutos en el vagón privado del marqués que había sido enganchado al tren de Dover. «¿Cuándo te volveré a ver?» le preguntó Lord Rupert. Habló con desesperación, pues intuía que su amigo se embarcaba en una aventura muy peligrosa, sin tener en cuenta que podía costarle la vida. «Volveré tan pronto como me sea posible» respondió el marqués. «¿Quieres decir cuando Hester se dé por vencida?» observó Lord Rupert como si hablara consigo mismo. El marqués le respondió con voz firme. «Si es verdad que va a tener un hijo, tendrá que encontrar un esposo muy pronto». Los ojos de Lord Rupert se iluminaron como si no hubiera pensado en eso antes. Luego preguntó. «¿Cómo podré ponerme en contacto contigo?» «Esa es una pregunta difícil de responder» contestó el marqués. «Me parece que enviarme una carta poniendo Arabia como dirección no es muy buena idea». Lord Rupert se echó a reír. «¿Qué harás con el yate?» El marqués pensó un momento antes de contestar. «Sabemos que los cables submarinos ya ponen en contacto a todas las ciudades británicas así como a Alejandría, Puerto Sudán y Aden. Yo le diré a mi capitán que los utilice. Lo único que puedo desearte es que espero que vuelvas sano y salvo» exclamó Lord Rupert. «Yo también» señaló el marqués con una leve sonrisa. «El halcón del mar, nombre asignado al yate del marqués se encontraba ya en Dover, listo para zarpar en cuando su dueño subiera a él. Su secretario había enviado un mensaje por medio del tren de medianoche informando al capitán del inesperado viaje del marqués. Por lo tanto, el yate había sido preparado para su llegada y al marqués le fue imposible encontrar nada de qué quejarse». Le informó al capitán que se dirigían a Alejandría. «Una vez que salieron del puerto, dadas las condiciones climatológicas, el marqués no tuvo mucho tiempo para pensar en su situación. Cuando atravesaron el Golfo de Vizcaya, hubo un momento en que el aristócrata pensó que era probable que ni siquiera llegaran al Mediterráneo, y menos aún a la Meca. En Gibraltar le estaba esperando un telegrama. Lo abrió y leyó lo siguiente. «Tus planes van de maravilla». Gester estupefacta ante la noticia. «Club no habla de otra cosa. Les he pedido ser discretos por tu seguridad. Te extrañamos, Rupert». El marqués sonrió de satisfacción. De inmediato rompió el telegrama pues pensó que no era prudente conservarlo. Cuando el yate entró en el milenario puerto de Alejandría, el marqués deseó haber tenido a alguien con quien hablar acerca de la historia de Egipto. Le hubiera gustado tener un compañero que estuviera tan interesado por las pirámides, los faraones y la historia del Nilo como él. Bajó a tierra para estirar las piernas. Tuvo que abrirse paso a través del habitual grupo de mendigos que le pedían monedas y de los vendedores ambulantes que sacaban toda clase de baratijas de sus bolsillos. Cuando volvía al puerto, vio a un hombre que le resultó conocido. «Dios mío, si es Angleston», exclamó el mayor John Anderson. «Eres la última persona que yo esperaba encontrarme en Egipto». «No sé por qué», respondió el marqués. El mayor Anderson rió. «Creía que estabas demasiado ocupado atendiendo al príncipe de Gales y escoltando a las mujeres más bellas de Londres. Pues te equivocabas». «Aquí me tienes», dijo el marqués. No tenía la menor intención de decir la verdad a su amigo. «He pensado que sería interesante conocer el canal de Suez», comentó, «y también pasar algún tiempo en el Cairo». «Allí es donde yo he estado», respondió el mayor Anderson. «Y si vas a el Cairo te sugiero que hables con Tony Burton». «Lo encontrarás en el Hotel Seiferts». El marqués pensó que si había alguien a quien deseara ver en aquellos momentos era al escritor. Él no había leído su libro, Narraciones personales de un peregrinaje a Medina y la Meca, que había sido publicado en 1855. Una vez que se hicieron a la mar pensó que había sido muy descuidado al no haber incluido una buena colección de libros en su equipaje. Debería leer algo acerca de las tierras que pensaba visitar, sobre todo de la Meca. De pronto le pareció que la información que John Anderson le acababa de dar era profética. Parecía que los propios dioses le estaban echando una mano para conformar su destino. «¿Estás seguro de que aún encontraré a Burton en el Cairo?», preguntó el marqués. «He estado con él hace tres días», respondió el mayor Anderson. «Y tengo entendido que no piensa moverse hasta que no consiga un permiso para buscar oro en alguna parte de Madian. «Entonces debo de ir a ver» le dijo el marqués. A propósito añadió el mayor. «Burton está registrado como el doctor Abdullah Alpatan. De regreso a su yate, el marqués dijo a su ayuda de cámara que le preparara el equipaje y dos horas más tarde se encontraba a bordo de un tren rumbo a el Cairo. El Cairo era un lugar donde si se permanecía suficiente tiempo se podía ver a todas las personas conocidas que en esos momentos se encontraban en él. El marqués llegó al hotel y al enterarse de que el doctor Abdullah se encontraba allí, le envió una nota en la que le invitaba a reunirse con él en su suite. Mientras esperaba la respuesta se puso a repasar mentalmente lo que sabía acerca de él. Era consciente de que Burton era uno de los hombres más especiales y ciertamente más extraordinarios de todo el mundo. Como incansable explorador, había visitado muchos países extraños y escrito muchos libros acerca de ellos. El marqués recordó cómo la gente había hablado con entusiasmo de un libro de Burton cuyo tema era Goa y las montañas azules y otro titulado La cetrería en el Valle del Indus. Asimismo recordaba haber leído recientemente un libro cuyo título era Dos viajes a la tierra de Corila y pudo recordar también que el primer ministro, Gladstone, había hablado muy bien del relato de Burton acerca de las montañas rocosas y California. En muchos círculos se decía que lo que Burton había escrito acerca del Valle del Milo era un clásico. Burton también era un excelente soldado, inventor, arqueólogo, antropólogo y lingüista. En cierta ocasión se comentó que podía hablar 28 idiomas. Mientras esperaba una respuesta a su invitación, el marqués se sintió tan emocionado como un escolar. Estaba ansioso por conocer al hombre que había arriesgado su vida, su salud y se había enfrentado a grandes dificultades, sólo para visitar lugares donde ningún hombre civilizado había puesto los pies. El marqués era lo suficientemente inteligente como para comprender que había muchos grandes hombres para quienes el peligro constituía una emoción. Por eso no le sorprendió que Burton deseara salir a buscar oro en Madian a pesar de sus 59 años de edad. La puerta del salón de la suite se abrió y Burton entró. El marqués pensó que tal como esperaba ningún otro hombre hubiera podido ser más imponente. Burton llevaba puesto un albornoz y estaba maquillado con jena. Pero sus ojos extraños e hipnóticos, sus pómulos salientes, los largos bigotes y su figura delgada y atlética le hacían parecer un personaje de cuento de hadas. Cuando se estrecharon la mano, el marqués sintió el deseo de vivir que emanaba de él. Podía percibir su innata alegría en cada palabra que pronunciaba. He oído hablar de usted señoría dijo Burton, y creo que sus caballos son maravillosos. Pues yo también he oído hablar acerca de usted señor Burton respondió el marqués, y le deseo el mayor de los éxitos con su nuevo libro que creo está a punto de ser publicado. El Casida va a aparecer en una edición particular y espero que cuando su señoría lo lea opine como yo que es de lo mejor que he escrito. Estoy ansioso por leerlo declaró el marqués con una sonrisa. Mientras tanto le agradeceré con todo mi corazón que me preste ayuda. Le señaló una silla y Burton se sentó y aceptó una copa de champán. ¿En qué puedo ayudarle? Preguntó él. Quiero imitar su ejemplo respondió el marqués, y entrar en la meca. Burton miró al marqués sorprendido. ¿Es una broma? Preguntó. No, hablo totalmente en serio respondió el marqués, y me sentiré muy orgulloso de poder seguir sus pasos. Pero eso es imposible mi querido joven. Exclamó Burton. ¿Por qué? Preguntó el marqués. Simplemente porque le descubrirían antes de que pudiera entrar en la mezquita. El marqués apretó los labios y exclamó. Es allí precisamente donde deseo ir. Entonces espero que haya hecho su testamento. El marqués bebió un poco de champán antes de continuar. Es una historia larga de explicar. Solo le diré que ya he hecho una apuesta al respecto y como además así me libraré de una situación muy desagradable, no puedo dejar de intentarlo. Burton rió con la risa de un hombre que realmente se siente divertido. Entiendo. Por supuesto que lo entiendo. Pero no creo que a su señoría le induzca una necesidad interior, como a mí, que me hace querer explorar lo que nadie ha explorado o desafiar a los dioses fingiendo ser alguien que no se es. Sin su ayuda yo no lograría entrar en la meca señaló el marqués con tono persuasivo. ¿Se ha preguntado usted cómo se las va a arreglar sin hablar árabe? Preguntó Burton. El marqués asintió. Me doy cuenta de que ese es un problema muy serio admitió, y pienso buscar un maestro de árabe. Yo tengo mucha facilidad para aprender idiomas sobre todo porque conozco la mayoría de los más tradicionales. El árabe es más difícil que casi todos los demás opinó el explorador. Si no logro dominarlo suficientemente bien continuó el marqués como si Burton no hubiera hablado. Buscaré a alguien que me acompañe, fingiré ser mudo. ¿Cree que podría conseguirlo así? Burton se echó a reír de nuevo. No lo sé contestó. En cualquier caso admiro su espíritu y su imaginación. Déjeme pensar. Se llevó una mano a la frente como si eso le permitiera pensar mejor y después de unos segundos dijo. Tengo algo que sugerirle que quizás le parecerá sensato. Por el momento olvídese de la Meca y vaya primero al sur de Arabia, más allá de Aden. Como el marqués le escuchaba con interés, Burton continuó. No se acerque a los ingleses en Aden. Ancle en Cana que es un puerto situado a 300 kilómetros al este. Burton hizo una pausa y después añadió. Cana era el puerto de donde originalmente partían los barcos cargados de incienso, al que los griegos llamaban el perfume de los dioses. Sonrió antes de continuar. Era muy apreciado en todos los países civilizados y Cana era el puerto desde el cual era enviado. El marqués no entendía cómo aquello podría afectarle a él hasta que Burton continuó. En Cana encontrará a un hombre que le ayudará con guías, camellos y sobre todo con su aspecto. El marqués respiró hondo. Aquello era exactamente lo que necesitaba. Ese hombre se llama Salem Mahana continuó diciendo Burton, y si su señoría le dice que va de parte mía, le ayudará en todo cuanto le sea posible. Se lo agradezco mucho. El viaje de Cana a la Meca será muy largo le advirtió Burton. Pero sin duda estará más seguro si se acerca a la ciudad sagrada desde el sur que si lo hace por la ruta más transitada del norte. Su voz se volvió más grave cuando dijo. Cualquiera de los dos caminos son extremadamente peligrosos, pero si lo logra, recibirá una recompensa espiritual que no podría ganarse de ninguna otra forma. Eso da un nuevo sentido a mi viaje observó el marqués, además de la apuesta. Entonces que a la le acompañe dijo Burton. Déjeme advertirle que si falla, las torturas a que le someterán antes de matarlo son indescriptibles. El marqués no habló y Burton se puso de pie. En mi habitación tengo algo que deseo dar le dijo antes de salir. El marqués permaneció sentado pensando en lo que Burton le había dicho. Se dijo que no podía haber tenido mejor suerte. Tenía la ayuda de uno de los mejores exploradores del mundo. Sin que él se lo dijera, sabía que Burton pensaba que era muy poco probable que lograra entrar en la Meca y sobrevivir. El marqués no dejó de preguntarse si aquel riesgo estaba realmente justificado. Entonces se dijo que había empeñado su palabra, así que era algo que debía llevar hasta el final. Volver a su casa admitiendo que había tenido miedo sería más cruel que morir a manos de los musulmanes. Claro que lo voy a hacer, se dijo a sí mismo con decisión. En aquel momento el explorador volvió a la habitación. El marqués no podía adivinar qué era lo que le iba a dar. Burton le entregó un libro. ¿Está escrito por usted? Preguntó el marqués antes de que Burton pudiera hablar. No, fue escrito por un hombre a quien admiro y que es mi amigo, el profesor Edmund de Wynne. El marqués esperó a que Burton dijera algo más. Este continuó. Quizá usted se sorprenda cuando le diga que trata acerca de los inciensos y la mirra y que describe el enorme comercio del cual yo le acabo de hablar y que se realizó en el pasado. Hizo una pausa para después añadir con más lentitud. Usted va a recorrer el camino por donde las caravanas de Oman llegaban hasta Arabia pasando muy cerca de la Meca. El marqués comprendió y Burton siguió hablando. Al llegar a Petra el incienso era distribuido a Egipto, Roma y Grecia. Incluso hoy en día una cierta cantidad de esta resina aromática recorre el mismo camino que cuando la demanda era enorme. ¿Sugiere usted que yo siga la ruta como si fuera un comerciante? Burton asintió. Será más seguro hacer eso y llegar en su propia caravana. Pero quizás Allen Mahana tenga otras ideas. Le aconsejo que haga lo que él le indique. Le doy las gracias desde lo más profundo de mi corazón por su generosa ayuda dijo el marqués. Espero que no me equivoque al pensar que esta es la forma más segura intervino Burton. Pero yo nunca desalentaría a un hombre que desea explorar el mundo. Nada es tan grato como conseguir algo que todos piensan que es imposible. El marqués se echó a reír. Lo sé y tengo entendido que usted está planeando un nuevo viaje. Burton tomó asiento y extendió su vaso para que fuera llenado una vez más. Yo estoy totalmente convencido de que en Madian se puede encontrar oro en abundancia. Entonces permítame beber por el éxito de su misión expresó el marqués. Y yo por la suya. Exclamó Burton. El destino de ambos está en las manos de Alá. Él levantó su copa mientras hablaba. Mientras cabalgaba hacia la costa, Medina sintió que la leve brisa procedente del mar refrescaba su cara. Los últimos 10 kilómetros habían sido casi insoportables por el calor. Aún cuando montaba sobre un dromedario bastante rápido, ella calculó que no podría llegar a Cana antes del anochecer. Hubiera sido más prudente ir más despacio. Debía haberse mantenido unida a la caravana de camellos y el puñado de árabes escogidos que habían trabajado para su padre. Pero ella quería escapar de los recuerdos que había dejado en las colinas, más allá de Maris. Anhelaba decirle a Salem Mahana lo que había ocurrido antes de enfrentarse sola al futuro. Con una sensación de alivio, vislumbró el promontorio de piedra volcánica negra que los árabes llamaban Isnal Ghurab, fortaleza de los cuervos. Ahora sólo le faltaba un par de kilómetros para llegar. El dromedario trotaba con increíble velocidad sobre las arenas. Era tarde. Medina no pensaba en Cana como en un puerto famoso. Su padre le había contado que en su época más floreciente Arabia había enviado más de 3.000 toneladas de incienso anuales a Grecia y Roma a través de él. Varios miles de años antes los egipcios usaban el perfume de los dioses, como solían llamarlo, para realizar sus ritos en el interior de los templos. Medina recordaba que su padre le había dicho que en el año 450 a.C. Herodoto, el padre de la historia, había escrito, todo el país se encuentra perfumado con las esencias árabes que expelen un aroma maravillosamente dulce. Cana ahora era muy diferente a lo que había sido en el pasado. Durante la Edad Media un pueblecito adormecido y situado más al norte en la costa, había desplazado a Cana como el principal puerto de Adramant. Ahora ya casi no existían allí barcos de madera, ni pieles de cabra llenas de incienso, ni cargadores medio desnudos que gritaban y maldecían. Tampoco había soldados, escribas y cambiadores de dinero, cuya algarabía a menudo se perdía con los bramidos de los camellos. Ahora Cana era un pueblecito tranquilo y sin importancia excepto por un hombre. Nadie prestó atención a Medina cuando cabalgó por entre las casas. La viajera pasó por delante de una mezquita y siguió hacia una casa de mejor aspecto rodeada por un jardín. Entró en ella. Un niño árabe que estaba medio dormido sobre unos escalones se levantó cuando Medina detuvo su dromedario. Hizo que el animal se arrodillara, se bajó y caminó hacia los escalones, entrando después por la puerta que permanecía abierta. Dentro había un pasillo oscuro con el cual estaba muy familiarizada. Llegó hasta el final, llamó a una puerta y la abrió sin esperar respuesta. Tal como esperaba, allí se encontraba Salem Mahana, sentado en medio de aquella habitación que estaba adornada con lo que parecía ser ropa, armas y jarros viejos. Él era un hombre bastante grueso e iba vestido con una túnica blanca y con la tradicional daga adornada con joyas a la cintura. Estaba fumando un juca, mas al ver a Medina lo apartó a un lado y emitió una exclamación de alegría. «¡Has vuelto!» Medina hizo una reverencia y después se acercó para sentarse junto a él con las piernas cruzadas. La muchacha llevaba puesto un albornoz con un snap debajo. Esta era una camisa larga que le llegaba desde el cuello hasta los tobillos y se abrochaba por delante. En la cabeza lucía un maraná rojo, pieza que se sujetaba por medio de lucal o banda de seda anudada. En su cinturón se podía ver una afilada daga. A cualquier desconocido le hubiera sido imposible adivinar que ella era una mujer. Entonces, cuando miró hacia atrás para comprobar que la puerta estaba cerrada, se quitó el paño de la cabeza y la sacudió como para liberar la tensión acumulada durante el viaje. Su pelo, que había estado aprisionado, pareció volver a la vida. Estaba corto y caía a ambos lados de su cara pequeña y de facciones muy finas. La órbita de sus ojos estaba pintada con cola al igual que sus cejas. Ahora, con la piel oscurecida con el mismo pigmento, parecía más una mujer. No era de sorprender que los hombres de la caravana y todos en cana, excepto Salem Mahana, pensaran que ella era un muchacho. Como la muchacha guardara silencio, Salem instintivamente supo que algo no andaba bien. «¿Tu padre?» Preguntó él. Medina respiró hondo. «Papá ha muerto en...» «Marib». «Que Allah le otorgue descanso» dijo Salem de forma automática. «¿Qué ha ocurrido?» Antes de partir sabía que su corazón le estaba dando problemas le explicó Medina. «Pero como usted sabe, él había decidido ir. Yo le supliqué que esperara un poco y descansara. Sin embargo no me hizo caso. Tu padre era un hombre muy impaciente» murmuró Salem. «Yo nunca lo había visto de tan buen humor» continuó Medina. Hace seis días, cuando los dos salimos por la noche para buscar lo que él pretendía encontrar, empezó a acabar y de pronto, repentinamente se desplomó. Ella hizo una pausa y su voz resultó muy conmovedora cuando dijo. «En cuanto le toqué comprobé que estaba muerto, pero también comprendí que aquella era la forma en que él quería morir». «Así es» admitió Salem. «Lo siento mucho, lo voy a extrañar». «Era un gran hombre. Yo le quería» dijo Medina, «y no puedo enfrentarme al futuro sin él». Su voz tenía un cierto tono infantil y ahora ya no era el hombre joven que había entrado con paso firme en la habitación, era una mujer, o mejor dicho, una niña abatida por el dolor. Sus grandes ojos se llenaron de lágrimas. «¡Oh Salem, cómo voy a poder seguir adelante sin él!» preguntó y fueron palabras que brotaron de lo más profundo de su corazón. «Tendrás que volver a tu casa» sugirió Salem con dulzura. «Lo sé» sintió Medina, «pero no tiene idea de lo difícil que me va a resultar. ¿Tienes parientes y amigos en Inglaterra?» «Amigos no, parientes sí, pero no son muy simpáticos» respondió la jovencita. Dejó escapar un sollozo antes de decir. «¿Cómo voy a enfrentarme a ellos?» «Estaban furiosos con papá porque me trajo con él. Si vuelvo no dejarán de decir lo equivocado que estaba ahí, ¿cómo voy a poder vivir con alguien que habla mal de él cuando era un hombre maravilloso?» Salem no respondió. «Una vez más estaba fumando su juca y el bullir del agua dentro de éste era el único ruido que había en la habitación». Medina miró a su alrededor. «No volveré a casa». Decidió. «Me quedaré aquí y trabajaré para usted. Dios sabe que tiene suficientes trucos como para que nadie sepa nunca que yo, desgraciadamente, soy una mujer. Quizás a ti te parezca desafortunado, pero tu padre a menudo me decía que eras una mujer muy bella y que ya era hora de que te casaras. «Nunca me casaré», respondió Medina con firmeza. «¿Por qué no? Porque no tengo el menor deseo de ser una esposa aburrida y conformista, que está de acuerdo con todo cuanto dice su esposo y que encuentra la vida en Inglaterra insoportable». Alzó los brazos y añadió. «Aquí, con papá, había tanto que ver, tanto que hablar, que pensar y explorar, no sólo en cana, sino también en mi mente y, por supuesto, en mi corazón». Respiró hondo. «¡Oh Salem, Salem! ¿Cómo podré soportarlo? ¿Cómo voy a volver a casa sin papá?». Las lágrimas corrieron por sus mejillas y se las limpió con el dorso de la mano. «Debes confiar en Alale», aconsejó Salem. «Pero tengo algo que sugerirte». Como si supiera de qué se trataba, Medina simplemente bajó la cabeza. Una vez más se secó las lágrimas. Sintió vergüenza por mostrarse tan sensible delante de Salem, pero éste era el único amigo que tenía en el mundo, la única persona con quien podía ser sincera ahora que su padre había muerto. Hacía ya diez años, cuando Medina apenas tenía ocho, que el profesor Edmontewin había salido de su casa en Inglaterra justo después del funeral de su esposa. Los parientes de él y de su mujer se habían unido para decirle que era imposible que se llevara a su pequeña hija, Medina, en sus viajes. Su esposa siempre le había acompañado a todas partes durante los nueve años que estuvieron casados. Toda la familia de ella se había puesto en contra de Edmontewin desde el mismo día de la boda. El que ella hubiera sido muy feliz viajando por todo el mundo no contaba para ellos. Su padre, que era miembro de una distinguida familia del condado, lo había arreglado todo para que su hija se casara con el hijo del Lord Teniente. El joven había quedado prendado de la belleza de la mujer desde el primer momento en que la vio. Es probable que Elizabeth le hubiera aceptado si no hubiera sido porque, por casualidad, conoció a Edmontewin. Él era el héroe de sus sueños, el tipo de hombre que ella pensaba que existía sólo en su imaginación. Edmontewin, quien ya pasaba de los 30, se había hecho muy famoso gracias a sus escritos sobre sus viajes a Arabia. Había decidido que nunca se iba a casar, pues no pensaba convertirse en un caballero rural viviendo sólo de la pequeña pensión que le daba a su padre y del dinero que sacaba de sus libros. Pero al igual que Elizabeth, él había sentido que ella era su otra mitad. Se casaron a las tres semanas de haberse conocido e inmediatamente se marcharon a Arabia de luna de miel. Arabia todavía era un país poco conocido. La mayoría de las tribus que lo habitaban eran hostiles a los extranjeros. Aquella hubiera sido una experiencia aterradora para la mayoría de las jovencitas bien educadas. A Elizabeth le había encantado y hubiera preferido vivir al borde del peligro con Edmund que sentarse en el trono de Inglaterra. Las penalidades que sufrían juntos y los libros que Edmund escribía acerca de sus extraordinarias experiencias, hacían que cada día estuvieran más y más enamorados. Cuando nació Medina, Edmund estuvo de acuerdo en tener un lugar donde vivir estable. El padre de Elizabeth les proporcionó una casa de su propiedad. El matrimonio volvió después de haber recorrido miles de kilómetros para que Edmund pudiera escribir sus libros. Sin embargo, cuando volvieron a casa después de haber explorado el Sudán, Elizabeth cayó enferma con una dolencia extraña que ningún médico pudo curar y ni siquiera diagnosticar. Simplemente se fue consumiendo día tras día. Fue perdiendo peso de tal manera que ya lo único que quedaba eran sus ojos, aún llenos de amor y sus labios que le decían a su esposo cuánto le amaba. Murió después de lo que en realidad fue una enfermedad muy corta. Edmund, desesperado por el dolor, la casa donde habían sido tan felices ahora le parecía una prisión y sintió que tenía que escapar lo antes posible. Aquello era lo que la familia de Elizabeth y la de él habían esperado que sucediera. Lo que sus parientes no habían imaginado era que él quisiera llevarse a Medina y esto provocó una enérgica protesta a la que Edmund no prestó atención. No había nada que la familia pudiera hacer para retenerle ya que el padre es el único responsable de sus propios hijos y, por lo tanto, tiene todos los derechos. Salió de Inglaterra tres días después del entierro de Elizabeth, llevándose a Medina consigo. La chica se llamaba Medina porque él le había dicho a Elizabeth que, de entre todas las ciudades que había conocido, Medina le parecía la más bella y la más emocionante. Nunca supo exactamente la razón. Pero siempre había sentido que Medina Tadnavi, la ciudad de los profetas, tenía que ofrecer más a sus visitantes que cualquier otra ciudad del mundo. Quizá cada explorador tuviera su lugar sagrado, el lugar donde su alma se eleva al cielo y puede rozar las estrellas que siempre le habían parecido fuera de su alcance. Eso era lo que Medina había significado para Edmund de Win. Por lo tanto, su hija fue bautizada con ese nombre, que los ingleses consideraron horrible y muy poco cristiano. Desde el momento en que Medina comenzó a viajar con su padre se sintió inmensamente feliz. Para la niña él era el hombre más fascinante, agradable y bondadoso de todo el mundo. Él le enseñó todo cuanto sabía, sobre todo el idioma árabe de las diferentes tribus. Ella podía decir que venía de cualquier parte de Arabia y nadie que la oyera sospecharía que no era así. Encontró que le era más fácil viajar con su padre disfrazada de hombre. Para ella hubiera sido intolerable tenerse que cubrir la cara así que se cortó el pelo. Al principio llevó la ropa de un niño árabe y cuando creció, las de un adolescente. Afortunadamente, era lo bastante alta como para no despertar sospechas. El ejercicio y las frugales comidas que hacían durante sus viajes de exploración, habían hecho que su cuerpo fuera muy esbelto. Salem era el único que sabía la verdad pues había sido amigo de su padre durante mucho tiempo. Él había ayudado a Medina a disfrazarse. Ahora al verla llorar, se dio cuenta de lo sola que se había quedado la joven y le dijo. «Si yo hiciera lo correcto insistiría en que volvieras a Inglaterra, pero tengo para ti algo que sé que disfrutarás haciendo antes de tu regreso». «¿De qué se trata?» preguntó Medina. Salem chupó largamente su juca antes de responder. «Hoy ha venido a verme un personaje muy importante, enviado por el señor Burton». Medina levantó la cara y sus ojos adquirieron un brillo de esperanza. Ella no era consciente de que estaba muy bella con su naricita recta y las pestañas maquilladas con col. Su mentón resuelto y su cabeza erguida tenían tal porte que hubiera sido reconocida por cualquier admirador de la belleza. «¿Qué quiere?» preguntó Medina cuando Salem hizo una pausa. «¿Pretende ir a la meca?» respondió Salem. «Me ha dicho la verdad porque Burton le comentó que yo no le ayudaría si no era sincero con conmigo. ¿Así que ha confiado en usted? Él es un hombre muy astuto». «Me analizó» respondió Salem. «Yo me di cuenta de que lo estaba haciendo y supe exactamente lo que él estaba pensando». Medina no se sorprendió ante aquello. Sabía que Salem poseía una percepción extraordinaria que le hacía conocer lo que la gente pensaba y sentía. Aquel sentido nunca le había fallado con ninguna de las personas que iban a verle procedentes de todas las partes de Arabia. «¿Por qué quiere ir a la meca?» preguntó Medina. «Una vez más él ha sido sincero» repuso Salem, «y me ha dicho que se trata de una apuesta, pero es mucho más que eso». Se detuvo y arrugó la frente antes de proseguir diciendo. «Sin necesidad de que me lo haya dicho, yo sé que él está huyendo de alguien, supongo que se trata de una mujer. Para librarse de ella, ha venido a Arabia y ha decidido hacer ese peregrinaje que teme la mayoría de los hombres. No sin razón», observó Medina. «Recordará usted a aquel hombre que hace dos años murió de una manera tan horrorosa». En su voz apareció una nota de horror que nos sorprendió a Salem. Los camelleros habían contado lo que le había sucedido al hombre que los había contratado y que había sido descubierto tratando de penetrar en la Sagrada Kaaba. Los detalles de las torturas que había padecido y de su muerte eran suficientes para poner enfermo al más fuerte. Él sabía que Medina había quedado muda por la impresión. Era poco probable que ella olvidara lo que había oído y por eso preguntó. «¿No ha tratado usted de hacerle cambiar de opinión? Te dejo eso a ti». «¿A mí?» Burton le dijo que yo le buscaría un guía que fuera de toda confianza. «¿Me está sugiriendo que yo le lleve a la Meca? El camino a la Meca es muy largo y hay muchas cosas que ver en la ruta». Medina rió y aquello hizo desaparecer la oscuridad de sus ojos. «¡Oh Salem!», exclamó ella. «¿Es usted tan hábil? Esa sería la forma más adecuada de tratarle. Si intentara disuadirle abiertamente quizá él tratará de llegar a la Meca solo. Pero tú lo ayudarás», señaló él haciendo un gesto con la mano que fue más explícito que las palabras. «Por supuesto». Aceptó Medina. «En el camino hay muchas cosas que ver». Guardó silencio un momento antes de continuar. «Me gustaría conocer a ese lore inglés, pero antes debo dormir. Hay una habitación preparada para ti niña». Medina se puso de pie como si de pronto se sintiera muy cansada. «Los alimentos te serán servidos». Enseguida continuó Salem. «Y cuando cierres los ojos recuerda que tu padre está descansando junto a Alá. Yo sé que papá habría deseado que usted me ayudara y eso es lo que está haciendo», comentó Medina con suavidad. Le hizo una leve reverencia a Salem. Se cubrió la cabeza de nuevo y salió de la habitación. Salem se recostó sobre los cojines. «¡Que Alá la acompañe!», murmuró.